Hace ya tiempo que comprendí Tú me buscaste en todas partes La llama que un día empezó a fallar Tú no dejaste, se apagaste Yo no comprendo y digo ¿Qué será? ¿Será que estaba equivocado? He descubierto que este loco está De amor muriendo porque la amé Y tú me dices Déjate Que te consuma este fuego No apagues llamas esta hoguera Que si no hay fuego no habrá luz Créeme Que estoy clamado porque te amo No encontrarás en otros lados Quien quiera ya morir por ti Déjate Que te consuma este fuego No apagues llamas esta hoguera Que yo encendí en tu corazón 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 Que yo encendí en tu corazón